El sentimiento Que traigo me salvando Por un ingrato Que me abandona Se echó con otro Sabiendo que en la querida Miró mi alma Me destrozó mi corazón Ay, tú te supo Que es ese más mi tormento Y en un momento Si más te puedo borrar Pues se sentirá De que el tiempo Pura penas Fuerza al contrario Ni acudiar la quiero más El sentimiento Me sigue como una sombra Tanto las horas Te decía De amor Y yo quisiera Que se pongan Y de mi olvido Para que llegue Ahora mismo A donde estoy Y de mi olvido Tus amor Me dio paz Y de mi olvido Y aunque en el cielo Un día me tuviste Tú Hoy no me importa Ver como Mi alma se muere Pues me cambiase La gloria Por una cruz Esas señas De mi cielo Se marcaron Y la esperanza De que vuelva Ya no está Pa' que regrese Necesita Tu presencia Tú estás con otro Sé que no Regresarás No, no, no No O No Gracias por ver el video.